Estas en el canal de Sonido 2 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 En ese lugar y que te voy a ensañar Na na na, na 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 Amigos ¡El aplauso para la banda! ¿Cómo estamos familia querida? Bueno, acá estamos nuevamente Compartiendo, cortando la semana Ok querido ¿Cómo está la Vagancia y las chicas solteras? A ver Es un placer estar acá y volver siempre Gracias por la posibilidad y la oportunidad Que nos dan de venir a cantar unas canciones Cortando la semana Ya aprovechando que mañana es feriado Ojalá Bueno, hagamos de cuenta que sí, ¿está? Seguimos con la palma para arriba Arriba, bebé Tenemos un saludito bonito ahí Un saludo grande, como ya dijiste A toda la gente de Amorochas Gracias por el aguante Gracias por el seguimiento, amigo Rafa Leiva Que hizo posible que tomas a cantar Charly Serrano Charly Serrano, feliz cumpleaños de parte de toda la banda Feliz cumpleaños, negro Arráncala Caravana, cumpleañera Che calavera, para que le contaste dale Pibón Y arriba, y arriba, y arriba Y todo el color Que es que Es la cuña lópera Como dice, a ver Ahora te vas a pensar en todo el culpé Y una vez más a todo ese circo ya me lo sé Y si es peor, que vivo diciendo que no lo voy a comer Si digo que el cielo es azul, le voy a vivir de tres Y si es peor, que vivo de pieza Y si es al revés Que vivo de noche, cada caballo es pura y querido Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguantas, por eso me voy Te voy a extrañar, pero ahora me voy Y las palmas arriba y arriba y arriba Y las palmas Una vez más a los solteros Ahora te vas a pensar en todo el culpé Y una vez más a todo ese circo ya me lo sé Y no me aguantas, por eso me voy Te voy a extrañar, pero ahora me voy En fin Seguimos en vivo ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Agarré el papel, la guitarra Y puse Ya no voy a soportar Ya no voy a soportar A vos no te espero más ¿Por qué no te espero más? ¿Por qué no le confesar? Con detalles le contar El que no hace palmas lo tienen cagando en la casa Y el día Y el día Y el día Y el día Toma todo Que pique esta curva Y el día Como Cien Cien Y el día Ahí vamos ¿Cómo canta conmigo la molucha? Ya no voy a soportar Ya no voy a soportar A vos no te espero más ¿Por qué no le confesar? Con detalles le contar ¿Qué pasa, bebé? Pero más de una vez De tu juego me cansé Ya no pienso mentirar Un pedazo de tu ser Que te hago antes de seguir Que se cree que soné Y contarle del hotel Dónde justamente ayer El cuento Que se mía Ya que en el instinto lugar Que en su frente me aburgué Hasta cumplió la vida Cuando mañana te ves en la boca Cuando mañana te quites la ropa Pensá que eso es mi piel Y no tienes que a la mujer venerosa De eso me cansé Y desde hoy Que te aguante Que te aguante ¡Oh! ¡Qué sabor! Una vez más Ya no voy a soportar A vos no te espero más ¿Por qué no le confesar? ¿Por qué no le confesar? Con detalles le contar ¡Qué sabor! 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 Buen Navidad Cuando mañana te viste en la boca Cuando mañana te quide la ropa No te quise a la mujer, la denosa De eso me cansé Y deseo hoy Que te aguante Que te aguante Que te aguante No, 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 no Empieza Polo Las palmas soltero, soltero, las palmas Plástico Toma, vamos Esta punta no es genial Y el que no hace palmas, un amargo, las palmas arriba Hoy El que no levanta la mano Es un concierto amargado, las manos arriba Y arriba Hoy temprano al correo fui Y así mucho Yo no sé lo que pasará Yo no sé lo que pasará Tengo más dulce cosas Pero que piso Es un concierto Y una carita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falta tu boda Soltera, soltera, soltero, bailando cumbia Tarjetita, intimidación Prueba, prueba De tu traición Prueba, prueba Que hay de ti Mi corazón No Tarjetita, intimidación Prueba, prueba De tu traición Prueba, prueba De tu traición Prueba, prueba De tu traición La Palma, la Palma Soltero, soltero Fientero, fiestera Las Palmas arriba Acá arriba, acá arriba Que estamos de fiesta De la Morocha Como siempre Saluditos, monito Un saludo Grande, grande Para Tati La Luminé Está presente Gracias Tati Y a toda la gente La Luminé presente Le hacemos un saludo Muy, pero muy grande Gracias para Belén También la Luminé Que tiene la entrada Para el Luna Park El 14 de noviembre El estadio Luna Park Para Belén Y para toda la gente Gracias a Dios Gracias a Dios Vamos con las palmas Arriba 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 Y arriba Seguimos en vivo El exclusivo En esta noche de Jueves La Morocha Junín de los Andes De mi corazón Así Dale Arriba Y toma todo Esta pura norteña Y todos los palmas Arriba Che Como canta mamasa Seguimos en vivo Seguimos en vivo Seguimos en vivo En esta noche de Jueves Yo tampoco Te voy a negar Aún me gusta El sonido De tu voz Es decir Esta mañana Ya pasaron años Ya que soy Parece como si Fue ayer Que nuestro amor Nos ha terminado Por más que pretendas De tu mente Que no puedes No me puedes borrar Te tengo tan cerca Que cae en la noche Y no lo puedo evitar Sé que otra vez Te buscaré Te estrellaré Y para ser que ahora Es mi mujer Y que sé muy bien Que pasará Y por tu vida Muchos más veron Hoy Te llamaré Y desfanderás Espérame Voy para allá Una vez más Dice Palmas arriba Oye Que sabor Venga Junté 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 Ale Vale Venga Como dice mi amigo Me acompaña Juli querido Arriba Arriba Ven Sé que todavía Ya me quedes Y todavía Esperás Mi invitación En la madrugada Y que tarde Acá eres No ves la hora de que suene el celular Esperas mi llamada Yo tampoco te voy a negar Aún me gusta el sonido de tu voz Decida esta mañana Ya pasaron años y ayer es hoy Parece como si fue ayer De nuestro amor no se ha terminado Por más que pretenda En tu mente no puedes No me puedes borrar Vente como tu cerebra Te caeré en la noche Y no lo puedo evitar Sé que otra vez Te buscaré Te esperaré Y para hacerte otra vez Mi mujer Y yo sé muy bien Que pasará Por tu vida Muchos más veros Te llamaré Y esconderá Cerame Y la palma La palma Y las palmas Arriba Todos Mariano Sí Y toma Y toma Esta junta Donde están las mujeres Solteras No sé, no sé No sé No sé Todos me critican Mi forma de ser Todos me critican Mi forma de amar Dice que para el amor que sentimos no hay fronteras ni edad, que nos amamos igual a igual, nadie lo sabe. ¿Qué nos queremos? ¿Qué? ¿Qué importa si somos suyo y yo? ¿Qué nos queremos? ¿Qué nos amamos? ¿Qué importa si somos suyo y yo? ¿Qué nos queremos? Gracias por el aguante, Loco de Corazón, DJ y la gente del sonido. Se agradece mucho Loco y a todos ustedes. Gracias por la buena onda. Las manos en el aire. Vamos en vivo. Ya pasó algún tiempo desde que más la carne no me puedo acostumbrar. Me muero de ganas de que alguna madrugada me golpese a la puerta para poder recordar. Cuando abrazamos nos dormíamos cansados después de haber visto otras vidas. Por favor, te pido, no me olvides fácilmente, vos sabes, amor, que yo lo intenté. Si lo nuestro terminó no fue porque no había más amor o se abagó nuestra pasión. Fueron las peleas que teníamos un diario, lastimándonos por dentro y causando un gran dolor. Si hoy te vuelvo a ver, te gritaría la cara, perdóname por no haber podido dar. Lo que merecías, lo que merecías, por ser ella, mi buena mujer. Andes lejos y yo no te puedo hacer. Y lo más triste es que aún te espero y siempre lo voy a hacer. Ya pasó algún tiempo desde que ya no te veo más la cara y no me puedo acostumbrar. Me muero de ganas de que alguna madrugada me golpese a la puerta para poder recordar. Y el problema fue mi vida que no estaba hecha para vos y no es tan fácil de llegar. Ya no quiero verte sufrir y más no quiero más verte llorar y ahora te tengo que olvidar. Pero te aclaro que yo voy a estar siempre en el mismo lugar. Como previó sufrir y más, por sufrir y más систем por atrás. Ya encuentro un saludo, Gracias a Flavia A todos los pibes A todas las pibas Al Monqui Amigazo de siempre Amigo de la banda Al Monqui Gracias a Flavio Como siempre Con la buena banda Con los pibes Y seguimos con las palmas Arriba 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 Estamos en la mano Chambico en Junín Para toda la familia querida Que ha venido esta noche A cortar la semana Mañana nos vamos Para Zapala Para Chaneá Para Las Rajas El sábado Vamos para Neuquén Allá a la capital Vamos a estar tocando Por todos lados Y arrancamos ayer En Rincón de los Ausos Les contamos Para que solo sepan Que el 14 de noviembre Cerramos el año En el Estadio Luna Park Ya está casi agotada La capacidad Así que estamos muy contentos Festejando estos 20 años De pura música en vivo Y con las palmas Que esta noche Estamos acá Destrucivos Vamos Dale No quiero que me digas No habías estado Desde la última vez que te vi Pasaron años Aunque he vuelto a ver Ahora me decís Que estás tan cerca Ahora que me encuentro Solo sin amor Quiero que sea tú Mujeres de ojos hermosos Quiero tenerte de a poco Y conquistarte Como lleva mi dolor Tu voz enciende mi sol Solo con vos Y no me queda otra Me vuelvo a enamorar Y no tengo un sol Y esta vez No te dejaré escapar Y quiero que me pueda Me vuelvo a enamorar Y no tengo un sol Y esta vez No te dejaré escapar Y quiero que me ames Una eternidad Y las palmas arriba Y las palmas arriba Una vez más bebé Quiero que me digas no habías estado Es la última vez que te vi Pasaron años y no te he vuelto a ver Ahora me decís que estás cerca Ahora que me encuentro solo sin amor Pero que estás bobo Mujer de ojos de monos Quiero tenerte de a poco Y conquistando Como sepa mi dolor Tu voz enciende mi sol Solo con vos Y no me queda otra me vuelvo a enamorar Y no tengo opción Y esta vez no te dejaré escapar Y no me queda otra me vuelvo a enamorar Y no tengo opción Y esta vez no te dejaré escapar Quiero que me ames Una eternidad Y las palmas arriba y arriba Borrachos vivos Seguimos en vivo Dale, dale Los borrachos presentes Esta puna no te da Y donde están los borrachos de punir Arriba, dale, dale No, no, no No, no, no No, no, no Mañana Oh, no, no La borracha, ¿dónde están? Me borrachos por tu culpa Por tu culpa Nada más Yo que todo te lo da Entero yo me entregaba Y me oficié a ganar Y me oficié a ganar Y tu marrachos Y tu marrachos Vamos con las palmas arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, saludito bonito ahí. Soltero, soltero, las palmas arriba, allá arriba, seguimos en vivo, cuando quieras maestro, vamos, 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 vamos. Y tomamos esta cuna norteña y los solteros con las palmas arriba, arriba, saludito arriba. No me digas que no queda timbón, que levantas vacío al corazón, el sabor no tiene fecha ni vencimiento, te juro que he encontrado para toda una razón. Atrás en una lágrima cayendo en nuestras velas, cada tío confío en ti y en esas cosas que en las almas se resquicen a olvidar de nuevo a más. La vida entera, de mil y un maneras, ni te podría querer, ni te podrías volver a encontrar, te daría en mi fe el valor lleno de su bella. La vida entera, iré soltero con las palmas arriba. ¡Opa! No me digas que no queda un sentimiento, que por mí no sientas nada y se acabó. La puerta de salida se ha cerrado con el viento, yo no quiero que te vayas, yo no puedo permitirme lo atrasar. En una lágrima cayendo en nuestras velas al vacío, confío en ti y en esas cosas que en las almas se resquen a olvidar de nuevo a más. La vida entera, de mil y un maneras, ni te podría querer, ni te podrías volver a encontrar, te daría en mi fe el valor que no te sube dar. La vida entera, de mil y un maneras, ni te podría querer, ni te podrías volver a encontrar, te daría en mi fe el valor que no te sube dar. La vida entera, de mil y un maneras, ni te podrías volver a encontrar, te daría en mi fe el valor que no te sube dar. ¡Gracias! Dios los bendiga, los quiero mucho. Ahí estamos, fuertes, fuertes los aplausos. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ir? ¿Le pedimos una más? ¿Cómo dice? ¡Una más! ¡Jugo! Sigue sonando la banda en vivo, sigue el ángel de la canción, Sebastián Mendoza. Sebastián Mendoza. El Upiti, alias El Upiti. El Upiti. Yeah, 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 yeah. Y con la palma, la palma, fiestero, las palmas, arriba y arriba y arriba y arriba. ¡Dame sol mi país! ¡Es así! Los quiero mucho. Gracias por cortar la semana con nosotros, por venir. Gracias a la Monocha por la oportunidad que nos dan de estar acá, en esta casa. Gracias. Hemos estado todo el día acá en el barrio y mañana estamos todo el día también. Así que gracias por recibirnos siempre. Es así. Creo que tenemos que achalar, quiero que me diga la verdad, porque me ha, me haces amar. Si yo no decir, voy a matar a mí, me haces amar, me haces amar, me haces amar. Me voy, me voy, me voy. ¡Vamos las palmas, familia! ¡Vamos! 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 Anda tengo, me haces amar! ¡Anda te no me matas, pa' en paz. ¡Quiero que me amasjor, mi hay sin mar, te quiero quedarme solo sola, sola! Y no hagas… ¡Anda, que, por qué no me diras en ser mar, te quiero quedarme sol! ¡Pues las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! A pedido especial, repetimos esta canción Cortame ahí, dale, moro Y toma, pa' dos Esta junta lo extraña Pa, pa, siete, siete, uno, dos, dos Lo quiero escuchar bien fuerte, dale Cortame ahí, dale, moro Cortame ahí, dale, moro Yeah, yeah, yeah Sé que lástime tu corazón Te pido percoz Tengo peligrosas nada, sigo en mi lugar en tu cama Vengo y pregunto si todavía eres mi enamorada ¿Dónde perdí? ¿Dónde perdí? Ya pasamos meses de parados ¿Y qué? Y solo eso No me ha consultado mi dolor Sin tu calor ¿Dónde perdí? ¿Dónde perdí? Si ya no llenamos la monta de esta gran unidad Y por eso vengo a tu vaca en esta madrugada A confesar A confesar ¿Qué? 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 Aquello que pasó, me sube mal, me hice lastimarte y ahora te pido perdón, mi vida no es vida sin vos. ¿Tú qué ves? Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer, quiero verte al grano, tú acercarte a la etapa. Figúrate en mi amor, enfrente de Dios te haré sí. Y la mano nos da, y las palmas, gracias, los quiero mucho, Dios los bendiga. Dios los bendiga, gracias. Gracias.